Hey buenas a todos, aquí WillyRez comentando y estoy de vuelta con un nuevo vídeo y como estáis viendo hoy estoy con nuestro Velociraptor que se llama Velocity que está a nivel 82 y atentos, mirad que truco le he enseñado vale, tenemos aquí, bueno este es un arco y este es el otro arco, vemos este dinosaurio gigante, le podremos matar, Velocity a por él, enganchale, enganchale, vamos Velocity vamos Velocity, vamos, uff chaval, en la cabeza, uff chaval como me está pegando, Velocity, uff chaval con lluvia, madre mía vaya corazón me pega, enganchale, enganchale, venga, 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 que no puede contigo, que no huya, que no huya, le disparamos, le disparamos, que no huya, que no huya, venga, 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 venga un poco, pero yo diría que podemos ser capaces de cargarnoslo lo bueno de este dinosaurio, vamos! un brontosaurio ostras, que susto que es mi dinosaurio, que susto por dios lo bueno de este dinosaurio, vale, vale cogemos, cogemos, lo bueno de este velociraptor es que no hay ningún animal que se le pueda escapar, es decir, bueno, a ser que sea otro que corra un montón pero en principio, todos los animales que solían escapar como los parasaurios como se llama, como se llama que tengo yo ahí, urusaurio, bueno, ese es los cerditos que también corren un montón, y todos estos que corren un montón, ya no van a correr prácticamente nada más, porque, pues porque voy a poder perseguirles con el raptor, 105 de pelaje, madre mía y no para, eh, no para de... se me ha roto el hacha y todo, se me ha roto el hacha 20, oh, un un buen frirete me cago en... mirad, mirad, mirad por favor me he hinchado, cuantos friretes me ha dado no se, cuantos friretes de los grandes también, esto es una locura, eh para ver si puedo reparar ya el hacha no, necesito piedra, creo piedra ahí está, vale, también necesito reparar en un momento, voy a ver si si me subo ya de nivel porque tengo que estar a punto de subir a nivel 25, que es lo que quería subir a nivel 25 y poder craftearme bueno, poder fabricar por así decirlo, la máquina de el herrero, por así decirlo así que, bueno, ahí tenemos uno de estos creo que no me tiene que dar nada de hecho, estamos ya a punto de subir voy a coger un par de piedras, y ahora que lleguemos a casa no me dejo coger estas piedras estas sí, vale, vale eh, voy a coger un poco de fibra o algo para flint, flint diría yo simplemente para hacer un montón de flechas y también necesitaría como narcóticos ya sabéis que son las vallas estas que de repente se han vuelto después de estar yo años tirándolas, ahora se han vuelto mega importantes para poder para poder tumbar a los a los animales, vaya a los dinosaurios les puedo aturdir en vez de tener que utilizar el tiratina, puedo utilizar las flechas de este tipo voy a ver si consigo reparar esto esto dónde está eh, crafteables a ver, esto no me deja elegirlo ah, vale, necesito madera maderita pero sí, hoy se avecina un día cargadito de emociones porque si todo va bien vamos a poder ir a por metal y empezar a tener armas de metal ya ha subido de nivel, muy bien eh, esto lo vamos a reparar a ver si me deja ponemos aquí dónde está aquí eh, reparar objeto perfecto, vamos a subirnos más la vida mi objetivo es solamente subirme la vida prácticamente vale, nivel 25 eh, a ver si me puedo subir lo que yo quería porque a lo mejor me he columpiado entonces, no me deja eso que son pilares no sé qué eh, pulmosaurus pulmonoscorpus vale, vale, vale es decir, si me puedo hacer esto voy a necesitar el smithy ah, era esto, me cago en todo lo tenía aquí desde hace tiempo y no no, no, me la acaban de dar vale, entonces vamos a aprender a ver, hacernos la lanza o el pico o las dos las dos uff, no puedo hacerme la hecha todavía vale, ahora sí que sí acabo de cambiar nuestra nuestra existencia ah, de dónde está mi de dónde está Bellocity aquí vale, hay que tener cuidado porque he visto por aquí un T-Rex antes joder, creo que puedo subirle de nivel a este a este dinosaurio no sé con cuál con qué botón sé, voy a ver si desde aquí no, no me deja bueno, hay un botón pero no sé cuál es para para abrir el inventario desde dentro, una vez que estoy encima pero bueno, vamos a abrir el inventario y vamos a subirle de nivel a a más daño ahora mismo vale, esto lo quiero yo que es caquita, hemos cogido un poco de narcóticos vale es porque no me deja un gran muñeco ahora, vale entramos dejamos a este bicho aquí cerramos y ahora sí que sí nos vamos a hacer el smithery y todo lo que tengamos que hacernos, que necesitamos para ello smithy lingotes tío, oh pero tengo tengo, tengo, tengo tengo lingotes como pensabais ya de que la iba a liar, no? vamos a abrir esto accedemos, justo además voy a tener 5 vale, encendé la hoguera voy a tener 5 pero voy a tener que ir a por más, eh? porque esto no puede ser de hecho de hecho necesitaría tener hasta 6 si no me equivoco tengo que ir a coger un poco de metal de hecho voy a hacer un corte y voy a coger un poco de metal que va a ser bastante, voy a tardar un montón porque esto no son piedras de metal, no son menas de metal así que ahora cuando consiga bastante pues volvemos bueno pues ya estamos de vuelta, voy a ver si esto está en condiciones este bicho no sé por qué me está siguiendo con tantísimo ansia vale, he conseguido 6 de metal, o sea me he tenido que ir a tomar por saco a encontrar el maldito metal pero ya tenemos lo que queríamos que esto va aquí, justo tenemos 5 que me parece genial vamos a meter estos 5, bueno me vamos a coger de aquí que vamos a necesitar madera, hemos entendido antes madera y piedra, vamos a coger aquí un montón, hacemos uno de estos perfecto, y con esto vamos a poder craftear prácticamente lo que nos de la gana, vamos a ver ahora como funciona porque nunca he estado dentro de esta máquina pero creo que va a ser bastante intuitivo, creo que va a ser como el mortero según he estado leyendo vamos a poner esto aquí vale, ahí perfecto vale, y ahora venimos aquí accedemos armas melee pico y esto vale, necesitamos solo uno de metal y para esto uff 10 de metal para la lanza vale, pero podemos hacernos varios picos entonces vamos a hacer un pico pelaje y demás vale, vale, pues de hecho tenemos ¿no? vamos a poner pelaje tenemos pelaje aquí height no sé qué más y madera vale, uy, no me dejo moverme vale, ahora sí esto va a ir aquí que tenemos aquí vallas voy a dejar aquí todas las vallas que podamos que tenemos un montón de hecho muchas, muchas, muchas flint y demás vale el flint lo voy a dejar aquí porque por lo visto es muy útil para hacer una especie de pólvora bueno, de unos polvos con los que luego puedes vale, podéis hacer no me saldrá la palabra vamos a hacer narcóticos vale, bueno, unos polvos con los que luego puedes utilizarlo como de combustible y va muy, muy bien esto es un arco vale, aquí va otro arco 1 de 12 vale, esto es para utilizar ahora todo esto eh, de aquí espero tener el hierro va muy rápido, eh apagar vale, que hemos dicho que necesitábamos entonces que no me ha quedado claro eh lingotes, madera y pelaje vamos a dejar aquí bastante pelaje eh, lingotes y vamos a ir a por madera ahora pues muy bien la verdad me gusta porque eh te sirven de almacenamiento estas estas máquinas si os fijáis podéis llegar aquí directamente y meter esto y ya sirve de almacenamiento osea que muy bien eh, vamos a hacernos yo diría que dos picos, no? hay que hacerme dos picos vamos a ir a por metal a por muchísimo, muchísimo metal eh, esto va a ser útil así que lo vamos a guardar esto lo voy a poner aquí esto me lo voy a llevar aquí encima eh, pesa mucho? dos no vale, no pesen demasiado mmm, comida, arcos vamos a hacernos una cama porque estoy viendo, de hecho vamos a hacernos varias camas donde están? esto que necesitamos pelaje vale, vamos a coger aquí que aquí tenemos vamos a coger el alimentario vamos a coger aquí pelaje y fibra vamos a hacernos por lo menos un par un par de camas una para llevarla a nosotros y otra para que la lleve nuestro dinosaurio en caso de que tal vale, pues dicho esto vamos a hacer nuestra primera incursión en la montaña que es donde salen los animales más chungos por así decirlo y si todo va bien y tengo suficientes flechas podría incluso cazar alguna águila y amaestrarla pero eso tampoco quiere ir con las expectativas muy altas dicho todo esto esto no lo queremos vale eh, stone arrow tengo flechas normales necesitaría más flechas y que necesito para hacerme más flechas? porque necesito muchas más eh, que necesito para las flechas? flint, thatch y fibra vale, justo lo que tengo aquí además thatch y fibra vale, vamos a hacernos todas las que podamos todas las flechas, veintiocho, veintiocho flechas mira que rápido mira como me va subiendo abajo la experiencia subió solamente uno pero bueno mola verlo vale y... me va a quedar sin fibra creo 5, 4, 3, 2, 1 perfecto vale pues este pico ahora mismo es el mismo que nos dio nuestro colega bueno, un colega un tío que me encontré sin más a este le podemos subir de nivel vamos a ponerle vida vale y a este tío le podemos subir de nivel no, todavía no vale, pues diría que estamos listos eh, llevo 10 de comida dos mochilas vámonos bueno, tengo que ir a ver hacia donde voy vaya a ver cerramos la puerta eso es un t-rex eso es un t-rex eso es un t-rex vale, vamos a alejarnos vale donde estoy yo y hacia donde tengo que ir estoy aquí abajo y tengo que subir a una montaña como la de ahí arriba bueno, aquí también hay montaña eh vale, tengo que ir a una montaña hay una montaña allá al fondo y otra por lo que parece ser ojo abajo pero abajo no me suena que haya una montaña es verdad no, tengo que ir a la montaña principal que es la de ahí arriba por favor, date la vuelta menos mal osea, llega a mi casa y me la destroza eh osea, si va a mi casa me destroza la casa encima como va a ver al dinosaurio ahí fuera yo casi preferiría que me viese a mi y pirarme se me han olvidado las flechas con narcóticos vamos voy a llegar rápido a casa por favor, que no me vea, que no me vea, que no me vea no me vea, que no me vea, que no me vea que no me vea, que no me vea, que no me vea rápido, rápido, rápido llegamos cogemos esto y nos vamos a hacer al inventario esto para nosotros vale, vamos a hacernos las flechas estas las flechas vámonos por favor, por favor, corre, 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 corre ven para acá sígueme sígueme, sígueme, sígueme digo que a lo mejor sería esta buena idea como no ocurre más que yo que me viese y me persiguiese y se olvidase de mi vamos a ver si lo hace vale, bien, 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 me está persiguiendo otros t-rex, me cago en están súper guapos, eh es decir, hay algunos que son de cada uno de un color pero esos que son así verdes y... y demás hay unos... los blancos son la leche, los albinos vale, me persiguen me los voy a llevar de aquí y ya está uff menos mal, o sea, llevándome t-rex de... de mi valle eh, que se me cae el muñeco que quieres chaval vale, 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 se han distraído, se han distraído bien, 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 comed, comed ahí vale, mmm... vale, está el escorpión ese que no quiero... pelearme con él de hecho, debería de matarle, eh tendría que ir a por el escorpión si me sigue persiguiendo, le mato me está persiguiendo, me está persiguiendo me está atacando a la tortuga esta venga, mi tortuga, chaval revientale, revientale, revientale venga, venga, a tomar por saco venga, enganchale, enganchale vale, voy a darle una opción a este bicho un poco más de vida vas bien, no? yo creo que te demoras, me voy a ayudarle antes de estar aquí mirando con un par de grita vale, venga, enganchale, enganchale no tiene mucha vida, eh, no tiene mucha vida vámonos vámonos, 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 vámonos así que tiene vida, venga, vamos a pegarnos tiene vida, tiene vida, venga, venga, que pille, que pille, que pille vale, ya está vale, voy a darle una opción que sea, ehm victim collection vale, activar es como que puede, creo que puede recolectar, si no me equivoco, lo que lo que capture, pero es decir, como que me ayuda a cargarme estos animales se queda todo en su inventario, pero estoy viendo que no Valentina Dilo was killed osea, me ha matado un dinosaurio que estaba en plan, pero a tomar por saco desde hace muchísimo tiempo de los primeros que tuve, de hecho, en ese servidor, cuando hice el directo hace una semana ya vale, más pelaje perfecto ya me estoy hinchando, me estoy hinchando, pero bien vale, vale ahora vamos a darle a este bicho algo, para que lleve ¿cuánto puede llevar de equipaje? 170 vale, pues todo lo que sea así de cosas de este tipo las va a llevar en la comida también vale, vale vale, pues vamos por cierto, no habrá subido el nivel, no? no, está puntito pe 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 vale, hay que tener cuidado un poco con lo que hay por aquí porque estos son�erosaurus de estos que nos tocan los pies mira, ves, este es un albino, este pequeñito así, este color son albinos Vale, este es el pantano que está al lado de la... uff, no me fío nada de este pantano, pero nada vale, estas zonas son zonas peligrosas, eh Vale, necesitaría un dinosaurio como este Este que estáis viendo aquí Necesitaría uno como este, que son demasiado lentos Pero sin embargo puedes coger O sea, cada vez que pegas así como un coletazo Te hinchas a coger vallas y demás No, con este, este no coge siquiera Mira, 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 un dinosaurio Venga, 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 sin bajarme A tomar por saco, vamos Vale, vamos a ver si Si vamos bien, hay que tener cuidado porque aquí hay dinosaurios Más tochos, como los T-Rex que hay Vale Está a nivel altísimo y por lo tanto Bueno, va muy lento por el agua Pero está a nivel muy alto y por lo tanto tiene muchísima resistencia Este dinosaurio Así que Me gusta, vamos a dejar que descanse un momento Está pegándose ahí con alguien Me encanta que haya como batallas entre dinosaurios En plan, a medida que vas avanzando Quiero ver como vamos en el minimapa Pues tenemos que atravesar Hemos atravesado un río Pero tenemos que Esto va a ser mucho más fácil cuando tengamos el ave Pero de momento va a ser complicado Vale, mira, este me gusta, este de aquí Vale, vamos a necesitar un ave Que sea un grifo, creo yo A ver si me encuentro con alguno Bueno, le llamo grifos pero no sé cómo se llama en realidad Vale Vale, aquí no hay T-Rex porque si no esta gente no estaría viva Bueno, parece ser que tenía que haber venido por esta zona de aquí Que es todo el pantano Y hay que andarse con ojo porque aquí puede haber unos cocodrilos Bueno, cocodrilos dinosaurios que pueden ser la leche Y en estas alturas ¡Hala! Este tiene como el cuerno morado Ostras Bueno, y en estas alturas que vamos a subir ahora Va a haber ya personajes, bueno Animales mucho más difíciles de matar o más duros Como pueden ser por ejemplo los Carnotaurus O Carnotaurus, como queréis llamarlos Escorpiones, que estáis viendo que me persiguen Dientes de sable y demás Así que bueno, nuestro único objetivo sigue siendo Ir a por metal El metal son rocas que van a ser como Como con tonos amarillos Así que bueno, espero encontrar alguno para enseñároslo Y que veáis un poco como es el proceso de Ir a por metal Porque arriba en las zonas más elevadas Suele haber y suele haber muchísimo Pero muchísimo en plan de que puede sacar De una única mena de hierro A lo mejor como 50 o 60 O sea que hay que andarse con ojo Porque una de esas puede significar la vida Ahí mismo hay un bicho de estos aquí Que me quiere tocar los pies Vale, me he cagado ahí Venga, venga, venga Venga un momento, venga un momento Te voy a poner el pino Venga, venga Ahora, ahora, ahora Vale, me ha cegado pone durante unos segundos Pero no me afecta a mí Si no, el dinosaurio Vale, estoy mirando por aquí No hay nada No hay nada por aquí Uff, tenemos que seguir subiendo, eh Voy a ver si hay alguna forma de bajar Que no sea tan peligrosa Mira, este de aquí parece más sencillo Veo un salto demasiado alto Vale ¿Veis? Otro de estos albinos Vale Tengo que subir muchísimo Es decir, ahí mismo estamos como en Abajo de la montaña ¿Eso es un tirres? Voy despacito para aguantar un poco la Tal, vale Con cuidado, eh Vale, no sé lo que pueda haber aquí arriba Entonces no sé si hay gente a lo mejor que Te puedes hacer hasta torretas automáticas Francotiradores Te puedes hacer de todo Pues puede ser que haya gente Que esté custodiando esa zona Y me maten porque ese servidor Es con más gente, evidentemente Entonces puede ser que haya gente Que tenga esa zona Y cualquier otro que venga Pues no le haga ninguna gracia Y le quiera matar Es decir, a mí Pero bueno En ese caso entrarán en... En acción mis labores como diplomático Vale, bien Esa es la montaña en la que tenemos que subir, eh ¡Un mamut! ¡Ostras! Se lo han cargado, se lo han cargado, se lo han cargado ¡Corre, corre, corre, Willy! ¡Chaval! ¡Un mamut! El mamut... Chaval Si lo consigo hasta amaestrar un mamut Ahí sí que fliparía Pero como no tengo de momento montura Pues sería un poco absurdo Y... Muy lamentable Bueno Muy costoso subirlo hasta arriba de la montaña Así que no... O sea, de hecho creo que ni siquiera cabe Por los pasos de la montaña Vale, estamos... Estamos empezando a subir, eh Eso no tiene nada que ver con la cima Pero poco a poco Ojo, esto es... Esto es metal, esto es metal No me sigue a nadie No Esto es metal, eh Atentos Mirad todo el metal que cojo 5, 9 Esto es una mera pequeña, pero... 17, 19, 21, 23 28 ¡Pff! Mira, 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 mira Es decir Con esto ya estaría más que contento Sinceramente, eh Con esto me puedo hacer 5 lanzas Vale, lo único problema es que pesa demasiado Vamos a deshacernos de esto A ver si... Vale, no me deja Mmm... ¿Cuánto necesito de deshacerme? Aquí me pone el peso 130 Ah, mira, me queda Deshacerme de algo más Que puede ser este pico pocho Y... 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 ¿Cuánto de esto? Nada Esto con esto me valdría ya Para moverme ¿No? ¿Cómo que no? Peso 129 ¿Cómo que demasiado pesado? Me cago en todo Voy a dejar aquí el metal A ver que si le doy a la Q Uy, ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? Vale Eh... Control Vamos a arrastrar Vale, quito la venta Quito uno Vale, si los pongo aquí Van desapareciendo Vale, pues no se puede mover ya, ¿no? Sí Vale, vamos a dar cero a este tío Mmm... Mmm... Vale Montar... No, montar, no, montar, no Darle esto Acer al inventario Vale ¿Cuánto tiene esto de peso? Vale, todavía puede cargar mucho más Vale, vamos a coger, pues Un poco más que esto No sé por qué va tan lento Ah, porque está a tope, supuestamente, también Pero, tío ¿Cuánto pesa este metal? Vale, vamos a llevar cada uno a la mitad Esto va a ser muy complicado Acceder Metad, mitad Vale Pues ahora creo que vamos a estar bien Pues... Visto lo visto, entonces Sí que ha sido muy pesado para este bicho Pero, ¿qué dice? Hacer al inventario ¿Cómo a este tío de peso? A 166 Me cago en... Vale, 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 vale Vale A ver, así No me lo creo Ah, porque suma mi peso más el suyo Vale, me acabo de dar cuenta De que es que tengo aquí bolsas Que puedo colocar Bolsas de dormir Esto es metal, ¿eh? Vale, todo esto es metal No he tenido que subir prácticamente nada Entonces voy a colocar Bolsas de esas por aquí Vale, simplemente por si muero algún día Pues ya salir un poco así contentillo Con más cosas Y vamos a talar Porque veis que tengo aquí abajo a la derecha Todavía espacio Bueno, de hecho Creo que no creo que es quien pueda conmigo, ¿no? Va, pero un poco lento Si nos deshacemos de esto Bueno, no va muy rápido Pero va Así que bueno Voy a ir súper lento Pero voy a llegar a casa tarde o temprano Y cuando llegue Pues volvemos Voy a tardar muchísimo ¡Ostras! ¿Me ataca alguien? ¿Me ataca alguien? ¿Tengo que deshacerme de esto? ¿Me está atacando alguien? ¿Me está atacando alguien? ¿Quién me ataca? Son dientes de sable Lucharemos 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 ¿Cómo han venido el sable? Va bien, va bien, va bien Lucharemos, lucharemos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Tenéis que tener cuidado Que están chetados, ¿eh? De hecho, vamos a maestrar uno Vamos a maestrar uno Vamos, voy a decir si consigo maestrar Amaestramos Venga, tenéis que tener uno de estos La última flecha La última flecha ¡Ojo, ojo! Está inconsciente Ah, nos lo han matado Me cago en todo Se ha cargado Velocity ¿Cómo va de vida? ¡Uf! Ha estado a punto de morir Velocity Vale, vale Recuperamos flechas Recuperamos flechas Ni os imaginéis el miedo que he pasado Digo, ya está, muero aquí Muero aquí Me cago en Nivel 87 Este diente de sable Encima estaban entre los dos Y cuando hay dos de estos Digamos que se asocian Se hacen como colegas Eso del fondo no sé lo que es Vale, he tirado corriendo Todo el hierro que tenía Como un parrelita que soy A saber dónde está el hierro Venía como desde aquí, ¿verdad? ¿Está aquí? No sé dónde está el hierro Es esto, es esto, es esto Vale, bien Uf, está mega herido este bicho Vamos a decirle aquí Abrir Inventario Que lleve más peso Ya está Vamos un poco más rápido Vale, no Necesitamos aligerar comida O sea, necesitamos aligerar peso Como sea Vamos a... Aunque sea... No sé, quitar Quitarlos de uno en uno Ostras, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ojo, ojo, ojo ¿Me pega alguien? ¿Quién es ese? ¿Me está pegando? No sé qué es No sé qué es No sé quién es el bueno ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Ese es el malo Ese es el malo Venga, ovele a ti Vamos Chaval No he podido ayudarte, compañero Lo siento porque No sabía... Creo que le disparó a mi compañero y todo Vale, vámonos Me cago en Me cago en Así de la nada, macho Esto que estás en la selva Y de repente Le puede venir cualquiera Es decir, ojalá sean mejor esos pequeños A que me venga un T-Rex o algo así Estos pequeñitos me tocan los pies La verdad Vamos a reventarlos Venga, venga, venga Venga Vale, que me peguen a mí Que me peguen a mí Vale, para centrar un poco la atención Vale, me han dado, me han dado Me da igual, me da igual Vale, Velocity ha matado a otro Vale, todos muertos Todos muertos Velocity, bien hecho Me queda muy poca vida Velocity, eh Lo está pasando bastante mal No sé qué hacer, la verdad Voy a parar un momento ¿Cómo vamos? Esa travesía está siendo, vamos De infarto A ver Y este azul ¿Esto qué es? ¿Esto me dejará entrar? Hacer el inventario Esto no sé lo que es Pero me lo voy a llevar Ah, son blueprints Es decir Son como Aprendizajes Son aprendizajes para Para aprender Vaya, para aprender simplemente a A fabricar otro tipo de cosas Es decir Esto lo meteré en mi mortero O en lo que sea O en En lo que sea, vaya Y aprenderé a hacer Hacer esto de aquí Que no sé lo que es Pasta de cemento Y puedo craftear un Un frasco de agua No sé yo para qué lo quiero Pero está guay porque Es decir Hay crafteos que tienes que aprender Por así decirlo Entonces Vale, esto va a estar muy complicado, eh Compañeros Que comiencen Comiencen la batalla Vamos a reventar a este Que pille Vale Vale Este bicho que ha dicho Este bicho que ha dicho Se me ha quedado el ratón pillado Me cago en todo Vale Vale, es que me ha dicho Que este bicho Lo va a bajar la vida ahora Porque está en trance Vamos a deshacernos de todo esto Vamos a comernos todas las cestas ¿Qué? Vale, tranquilidad, tranquilidad Estoy estuneado Pero ahora me recupero Espero En serio ¿Por qué no me recupero? ¿Por qué no? Ahora Vale, ya hemos estado muy cerca ¿Por qué voy tan lento otra vez, macho? Vale Esto Deshacernos de esto Tantas vallas Tantas no sé qué Tanto no sé cuánto Vale Vamos por allá También Carne fuera Madre mía Todo sea por correr más Aquí vamos a tener que luchar, eh Aquí va a haber que luchar Ese tío lo podemos matar Venga 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 Ojo, ojo Se han juntado varios Se han juntado varios Vale Vale, Velocity Engánchales, enganchales Por la espalda Velocity Buena, buena Me enganchen a mí Bien Muy buena Velocity, tío Ese tío me está salvando Ojo Un escupitajo de alguien Madre mía Cómo le hemos esquivado, eh Velocity Engánchale, enganchale Buenísima Buenísima Este bicho es una máquina Cuidado ahora que no haya pirañas Ni nada por el estilo Por favor Por favor Puedo haber pirañas, eh Puedo haber pirañas Que me lo estoy conociendo yo Vale, bien Bien Por cierto, he visto que puedo Puedo ponerme en primera persona Desde aquí Estoy en hacia donde no es, tío Tengo que ir para acá Estoy en hacia donde no es Me cago en todo Estoy en medio de un pantano ahora mismo Estoy en medio de un pantano ¡Ostras! Corre Velocity Velocity, corre Velocity, corre Velocity, corre Como no has corrido en tu vida Corre, corre, corre Se ha quedado buggeado el T-Rex Se ha quedado buggeado el T-Rex Corre, 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 corre Me cago en Me cago en Por aquí parece una zona La zona menos Donde menos cubre Giro la esquina y me encuentro un T-Rex Chaval Vale Vale, vale Es un Raptor No podemos ir por aquí igualmente Solo quiero salir de esta zona pantanosa La vamos a bordear un poco por aquí ¡Ojo, ojo! Un T-Rex albino Esos son los que más molan, ¿eh? Madre mía Ojalá pudiese amaestrarlo, macho Ojalá pudiese amaestrarlo Podría intentarlo Pero tengo una flecha O sea, es decir Es imposible que calcule justamente Cuánta vida le queda De un flechazo, etcétera O sea, que Que no creo Pero... Ahí, ahí, caga bien Caga bien Pero... Hubiese estado muy bien Tener a ese bicho, ¿eh? O sea, podrá maestrar un... Un T-Rex Pero bueno, ya llegará Todo llegará, me imagino Voy a ver un poco Cómo va nuestra zona Me estoy yendo a tomar Por saco, macho Cuando mi casa en realidad Está aquí enfrente Vale, yo voy aquí mirando Vale, perfecto Pues bueno, creo señores Que ya vamos a llegar Y meter todo el horno Todo el hierro en el horno Bueno, bueno, bueno ¿Os acordáis? O sea Hay un T-Rex aquí Y el T-Rex de antes verde Está cargándose a otro Es decir Vámonos de aquí Vamos a dar un rodeo De la leche Vamos a dar un rodeo de la leche Porque estoy viendo que si no Me pillan Vamos a intervenir por aquí Y saltar después por la montaña En serio Quiero llegar ya a casa Y guardar mis cosas en el horno Y hacerme mis cositas Y mis monturas y demás O sea Quiero llegar a casa ya Ya, ya Vamos a evitar ahí Pero es chido Es decir Si algún día tengo un T-Rex Tiene que ser un T-Rex albino ¿Vale? Vale No hay T-Rex a la vista Ni por aquí ni por allí Salta a lo mejor va a ser demasiado Uy Esos son dos T-Rex Me cago en Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Da igual Da igual Da igual Corre 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 Es decir En mi zona Está llena de cuatro Hay cuatro T-Rex aquí Y todo eso está muerto de ¿Este hay uno de cadáveres? ¿Qué tengo por detrás? Piedras Vale Y T-Rex por aquí Esos dos otra vez Tío Flipo Flipo Encima de ese vuela Lo va a traer hacia donde estoy yo Me cago en Hay como Cuatro o cinco T-Rex al lado de mi casa Macho Es flipante Es flipante Es flipante Voy a tener que salir de esta zona O cazarlos Que llega un momento en el que pueda cazar estos T-Rex Que no es normal Bueno Hemos llegado ¿Qué es lo que queríamos? Vamos a meter aquí dentro Todo Y empezar A cocinar Que salgan los fogones Vale Esto no sé muy bien dónde va a ir Tendré que meterlo en algún lado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter esto evidentemente Y vamos a Madre mía Me siento mucho más ligero ahora Esto que es importante Lo vamos a dejar Yo sé Aquí mismo ¿Dónde está? Aquí Y aquí Esto con la fibra Con el pelaje Más fibra Luego esto ya lo ordenaré En algún futuro Vaya Voy a coger madera Simplemente Y nos ponemos Ahí está 100 de madera Que van a ir al horno El tirón Uy Demolerno Demolerno Esto es Hacer alimentario En serio Me encanta este juego Lo bien hecho que está Está genial Hecho este juego Y es una pre-alfa Es decir Luego van a meter Creo que gorilas Y no sé qué más han dicho Es decir Una burrada de cosas Quiero sacar de aquí Metal Y esta carne también Perfecto Esto aquí Más metal Y poco a poco Vamos a tener Más y más cosas Hasta poder hacernos el hacha Perdón la lanza Que me quiero hacer ahora Y una vez que tengamos eso Ya lo vamos a petar Vamos a ver Cómo van las cosas aquí Guardamos esto Guardamos esta carne Nos hacemos aquí Narcóticos Perfecto Vamos a ver Qué necesitamos Para hacernos la lanza Que va a ser Digamos que El objetivo final ¿Dónde está? Le me lee Lanza Vale Tengo de todo Menos los lingotes Necesito cuántos lingotes Me ha puesto 9 más Aquí hay 4 ¿Pesa mucho? Pesa Pesa bastante El metal este Vale Pues tendría que pensar Alguna forma De cerrar esto De saber Cómo colocar esta zona Algo mejor Tengo aquí Un saco de dormir Que está bastante bien Y espero que no me maten O sea Si me matan los animales Que me los mate Pero que no me destruyan la casa Es decir Una cosa o la otra Crestas Cómo va Sube de inventario Tiene comida Tiene bastante comida Vamos a quitarle esto Vamos a darle esto Fibra Vale Ya veré Para qué sirven Los colmillos De animal Pero de momento Tengo un montonazo No quiero tirar ya más nada Porque si no Luego ya sabemos Lo que pasa Vale ¿Cuánto tengo? 4 y 6 Necesito 3 más Necesitamos también Hacernos flechas De las normales De las de piedra Y necesito Vale Ya iré a por ello Pero creo que tengo De todo Si de hecho Tengo de todo Vamos a hacernos Muchas flechas Necesito flint Bueno Necesito madera Eh Zax Perdón Esto Fibra Y flint De hecho ahora mismo Podría hacerme como 34 de estas Lo vamos a hacer de hecho Muy bien Muy bien Hay ahí 26 25 Estoy a punto de subir Acabo de subir de nivel Voy a subirme el peso Y a ver que puedo hacer Al nivel 26 Eh Nada Hola Podría hacerme Esto son todo de armaduras Eh Todo eso son armaduras Esto creo que es un tarro de agua Parece ser Y aquí ya hay armas Y escopetas Si, si, si Eso si que va a estar guay Esto que es Una pistola de bengalas Que no hemos hecho Y en un futuro Se puede hacer hasta C4 Se puede hacer de todo De todo Vale Pues me va a gustar Me va a gustar la armadura Que voy a poder hacerme Nivel 30 Vale Eso ya está Vamos a guardarlo Todo aquí de vuelta Eh Esto aquí Y tienen Tengo que ya poder hacerme La lanza Imagino 3 Justo 9 Que es lo que quería yo Esto vamos a dejarlo aquí Porque es el flint Perfecto Esto lo venimos aquí Ponemos los 9 Y ahora si que si Nos hacemos la lanza A ver como si A ver como es la pica esta Pica Esto ahí Al 3 Al 3 Me gusta más ponerlo En el 4 Y esto Al 5 Y este al 6 Vale A ver como es la pica Este vamos a decirle Que se quede aquí Que no me siga Vamos a cerrar esta puerta Vale Que no haya tiras Ni nada por el estilo Aquí cerca Vale Vamos a ver como es de ¿Se puede lanzar? No, no se puede lanzar Es solamente de golpear Me gusta Me gusta Entonces me imagino Que no se romperá Vamos a probar Contra un Contra un Triceratops A ver como va Estoy hypeado ¿Eh? Por cierto ¿Tengo ropa? Sí, tengo ropa Tengo ropa Vale Ahí tened cuidado Porque ahí arriba Puede haber T-Rex Bueno, estamos todos Rodeados de T-Rex De hecho Vale, vamos a matar Este de aquí Tengo una lanza de hierro ¿Eh? Esto ya no es tontería Nivel 24 A ver que tal Vale Desde que juego En ese servidor Que es la leche Es decir Si os fijáis No hay lag Los animales Te pegan de verdad Nos hace que sea un desafío Realmente Vamos Vale, le mata Le mata Le mata Bueno, no se compararon Porque tampoco había pegado Nunca con otras Pero ya sé que Esto hace más daño Que cualquier otra cosa Vaya De hecho Creo que me dan más comida Cuando le golpeo ¿Eh? Muy bien Pues hala Dicho esto Me voy a despedir Aquí Creo que ha sido Un episodio Más que productivo Hemos llegado a la era Del metal Tenemos todo Prácticamente así de metal Para el siguiente episodio Estoy a nivel 26 ya Intentaré Digamos que subir Fuera de cámara Como a nivel 29 30 Así un poco para También Digamos que hacer La casa más grande Y Y de esta forma Pues estar un poco Como más al día Intentar hacer Una especie de Refugio Por aquí O no se Algo para Expandir un poco Esta zona Pero más que nada Para conseguir subir niveles Y que cuando Volvamos Pues ya tengamos El nivel 30 Y podamos hacer Cosas más Así que nada Con esto me despido Vamos a subirle de nivel A este bicho Que me deja Subírselo ya Vamos a ponerle más Ahora no me deja subirle Le queda nada para subir Bueno pues ya le subiremos Le vamos a poner más fuerza Creo yo Me encanta que el hecho De que tenga aquí abajo Como plumas Me parece súper extraño La verdad Pero bueno Lo he dicho Un saludo a todos Y nos vemos La próxima Adiós Y nos vemos